...se no ocurre en la sala de una casa y el hijo prende el televisor para ver las últimas noticias. Y autoridades de los tres niveles de gobierno, hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime, un decreto supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. ¡Oh no! ¡El coronavirus llegó al Perú! ¿Qué haremos? ¡Ya no podemos salir de casa! ¡Ay hijito! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡No podemos salir de casa! Pero yo tengo que salir a seguir trabajando, yo tengo que seguir trabajando porque si no, ¿de dónde vamos a conseguir la plata? Mamá, no puedes salir o nos contagiamos. No puedes salir o nos contagiaremos. ¡Ay hijito! Pero a mí no me va a pasar nada, yo soy bien fuerte, como de todo, a mí no me va a pasar nada, así que tengo que salir todavía. ¡Pero abuela, nos podemos contagiar! Además tenemos que lavarnos la mano y tenemos que usar mascarillas para poder salir. Y solo puede salir uno por familia. Todas las carreteras están cerradas y nadie puede salir de su casa porque nos podemos contagiar. Todas las personas que salen no tienen buenos principios. Nosotros no somos así. ¡Abuela! Tenemos que cuidarnos. Todos juntos venceremos al coronavirus. Eso nos dijo el presidente de nuestro Perú. Además, tenemos que lavarnos la mano todos los días, a cada rato, después de coger cada comida. Y si vamos a salir, solo puede salir una persona por familia, o sea, mi papá. Y mi papá tiene que ir con su mascarilla y sus guantes. Y así fue como el niño hizo entender a su abuela que no era necesario salir a la calle. Y como dijo el presidente, si te quiere abrazar mañana, me distancio ahora. ¡Gracias!